Chicos, el día de hoy vais a ver un poquito cómo jugamos este torneo de Robles con 10.000 dólares en premios Vais a ver cómo conseguí llevarme dinerito y a qué streamers eliminé Así que espero que disfrutéis del vídeo, es un vídeo un poco más largo de lo normal Pero la verdad es que el torneo merece la pena verlo Chavales, comienza el torneo de Robles en Fortnite, primera partida Hostia, bro, 200 de ping No me lo creo ¿Han tirado a Grefg? ¿No le entró a Grefg? No te creo Para saber por si la van a reiniciar, o sea... No, entonces ha puesto Robles Está aquí, está aquí, bro, muy tocado Muerto ¡Momo Kun! Hasta el Rubius se le cayó Parece que se le ha caído mucho de Andorra, gente Sí, sí, que es oficial, bro Le ha puesto Paconi, que es el de Big Games y esta gente ¿Esta partida cuenta o no? Va, salte, salte Nos tiramos, nos tiramos No, pero no entiendo, bro Yo he sido Andorra y me fue bien Bueno, chicos, se repite la partida porque ha habido gente que no ha podido entrar Así que vamos a darle Rafa, ¿estás ready? Brojo, brojo Vale, brother, no va nadie a Chonker y no es ninguna broma Nadie, nadie, absolutamente nadie Llevo muy mal loot, eh Bro, tengo coche, eh Lo digo por si te animas O sea, aquí hay muchos coches Como quieras Vale, vamos a lootear lo otro y vamos pa' zona ya ¿Tú cómo vas de loot? Porque es que yo voy ya a loot para aguantar al final, bro Sí, yo también voy para aguantar Pero, no sé, pillamos ahí la... ¿Helicóptero se puede usar? No lo sé, pero yo no me la jugaría, eh Luego me voy a encontrar a uno con el helicóptero y me voy a rayar Yo le estamos yendo demasiado chile, eh ¿Sí? Hay que jugársela un poco más Yo creo que sí, hay mucha chile Yo creo que... Disparos, pero delante, 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 delante Delante, en la isla Vente, 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 lo tengo, lo tengo, bro Sí, sí, dale, dale, dale Están en la isla Aquí delante, sí, lo veo 28, 28 Ese va white, bro 27, white, herido El otro, el otro 28 ¿Y la izquierda? White el otro, eh Dale, dale Mientras la bala, tío 27 27, muerto Buena, 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 buena Vamos a lootear En la isla, en la isla, en la isla, en la cámara En la isla, en la isla, en la cámara Lo veo Cuesta mucho entrar las balas, va bastante mal ¿Lo ves? Lo veo en la segunda planta Casi me nipea, eh, bro Vigila, eh Es por detrás, creo Sí, por detrás, por detrás, por detrás ¿Ves? Esto es lo que nos puede pasar, bro Allí, allí, allí En esa adicción Lo he hecho aquí, lo he hecho aquí Lo he hecho aquí ¿Qué para? 26, 26 doble ¿27, 27? Guay, guay, guay ¿Vamos? Vamos, sí, 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 sí Tengo impulse, eh Mira, mira, bro Está ahí en el árbol, izquierda En ese ¿Istierda del árbol? Sí Vigila, eh, que son dos Tenemos coche aquí, furgo, furgo aquí, bro Sube, sube, Rafa Bájate, bájate Coche por detrás, coche por detrás Coche por detrás, aquí, aquí, aquí Cerca, cerca, cerca Le di Estar aquí, bro Nada, nada, le pinche rueda, eh Volamos, hay que volar, bro Se han bajado, se han bajado, eh Se han bajado ¿Le volamos? Sí, sí, vuela arriba, vuela arriba de la estatua Le caemos en la roca, en la roca Nada, nada ¿Están aquí? Sí, están volando, están volando 31, 31 Está volando, tío Me cae el windetro Otro volando, otro volando también Estoy volando yo, bro 28, 27 ¿Le puedo caer encima, eh, bro? ¿Está tocado o no está tocado? Voy contigo, voy contigo Sí, uno le he pegado tres tiros Pero ese no es, ese no es, creo, eh Es el siguiente, el tuyo Vale, entonces te espero, bro No, aquí, no, aquí, bro No Estoy bajando, estoy bajando, estoy bajando Me voy Cuanta, cuanta Me he tirado, eh No te creo Están en ese arbusto, bro Me tiro grieta, me tiro grieta, me tiro grieta Me he caído con los dos ¿Me da tiempo a pillar tu grieta? ¿Han notizado grieta también? ¿Han notizado grieta? ¿Me da tiempo a pillarla? Vale Vigila que no haya gente No, me muero, me muero, bro ¿Dónde están? Ahí delante Me rushean Vienen Sí, lo veo, lo veo 31 Guay tú, guay tú, uno Herido uno, herido uno Elto por delante 14 y un 6 ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Muerto! ¡Destry muerto! Buenísima, bro ¡Ángel, ángel! Vale Buena, buena, buena Me he hecho esto No, no, yo también Nos hemos cargado un dúo que eran bastante peligrosos, eh Están muy camperos, eh Disparos aquí, disparos aquí, disparos aquí, delante Los veo, los veo Dale, 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 sin miedo Están en la lechuga esta, eh 26, le he quitado, 26 más Vigila, vigila derecha, bro 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 Vigila, 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 vigila Lo veo Aquí conmigo Está en playa, bro Está en playa conmigo Está solo Vale 31 31 29 Dentro, dentro, dentro Está dentro ¿Dónde? ¡Guay, guay, guay! Ahí, ahí, ahí Muy tocados los del arbusto Vigila, vigila, recula, recula Eh, impulso si no, eh No, no, chill, chill Hay que irse, hay que irse Me ha matado, me ha matado Mierda Se ha formado un embudo ahí que flipas ¿Qué hago, bro? Aguantar los tops Aguantar los tops Estamos top 14 Hay que entrar al top 10, bro 100% Bro, están ahí, están ahí Es que me pueden ver, tío Sí, sí, no, no Vale, comienza el plan de creative Yo creo ya, eh No, no, no Nadie se va a mirar para atrás ¿Y al impulser? No te creo, bro ¿Otra, otra? Ah, no, no tiene más No tiene más, no tiene más Impulse, o sea, el flash 5 de vida 5 de vida Top 10, top 10, top 10 Se ha formado un embudo ahí Que flipas, tío Vamos novenos, vamos novenos, Rafa Os lo ponemos en pantalla 16 puntos, vale Estamos, bro Sí, a 6 puntos de llevarnos pasta Pero es que lo podemos hacer bien, bro Pelean, eh Pelean conmigo, bro Pelean conmigo Eh, varios duos, eh Varios duos Yo landeo mucho mejor que ellos A chonker, eh Vente conmigo, eh No vayamos separados No, no, no No hagas eso ni de broma Bueno, van a lavadoras Van a lavadoras, eh Están en chonker, eh Si tienes AUG, mételes, eh Tengo, tengo, tengo AUG Pero no los veo Un tío volando, un tío volando en el aire 26, 26 White, White No puedo White Un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro Muerto Muerto, muerto, muerto Grande, Víctor Joder, tío Está aquí, bro White, 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 White Muerto, muerto, muerto Le he matado con la ligera, eh Eh, bro La torre de, la bandera de Ucrania White 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 No, no Un franco detrás, bro Sí, lo veo, lo veo Aquí, aquí Pero, ¿dónde está? La marca roja arriba Se ha tirado, se ha tirado Uno ahí Lo veo en el camión, bro Le he quitado 26 Le he quitado 26 Tengo impulses, eh Son dos, son dos, son dos No te calientes que yo no tengo impulses Hay gente, gente delante Gente delante Vale, los veo Chileamos, chileamos Helicóptero, amplio helicóptero, eh Túmalo, túmalo 26, le he quitado el helicóptero Si le das a la hélice ¿Qué hace, bro? Que viene, ¿no? 28, le he quitado 28 más White, white, white Un headshot Muerto Buena Está detrás de la roca, detrás de la roca, bro ¿No? No Abajo, entonces está abajo No, aquí, bro, sí, está detrás de la roca White, 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 bro Muerto No, chill Pensé que salía por el otro lado Viene más gente, viene más gente Viene más gente, viene más gente Uno con el globo, ¿lo ves? No 28 White, 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 white Muerto, perchita Buenísima Vete, vete, vete Es que no era buena idea Guido Guau, qué bonito, eh Estoy parando Ah, era el Loli Gamer Tienes Creative Search, tío Llevo tres kills, eh Yo llevo dos Vale Gente aquí, gente aquí, un dúo Sí, en un coche, ¿verdad? Creo que me han visto, eh Creo que me han visto Me están apuntando, eh No me han dado, eh, Rafa Headshot, 43 Vale, abre ventanilla y disparale, ¿vale? A estos de aquí alante A estos de aquí alante Están justo debajo del coche, bro Sí, sí, lo veo, lo veo No, no, no ¿Lo ves? No, tira, 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 tira Mierda Es que están también otro equipo No, va a pasar lo mismo de antes, tío No, tranquilo, tranquilo Un coche Mira, mira, está ahí abajo En la planta de abajo Un ninja Una skin de ninja Dos, son dos Pero yo de ti nos iría, eh O sea, nos podríamos ir, bro Vente Eh, bueno, no lo sé Aquí, cae, cae ¿Lo has visto? Caer aquí de abajo No, 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 no Bájate, bájate Ten cuidado atrás Está debajo, bro Eh, aquí delante, aquí delante No me lo veo La no sabe Es quedarse sin coche, eh Da igual, tengo dos gritas más Aguanta en el aire, bro Desde el principio aguanta, eh Gente, hay pasos, eh Hay pasos aquí abajo Están abajo Muerto Guay, buena Muerto Es muy buen sitio este, eh, Rafa Está en el rafo, Rafa Mira, mira El strange, el strange dorado Vale Muy tocado 29, guay Venido, venido Aquí, aquí No, no, no Vente, vente, vente Recula, recula Ten cuidado que están llamas, eh Están aquí, bro Hay que tumbar a... Me ha dado la kill, me ha dado la kill He matado a Vicens, he matado a Vicens Sí, 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 te lo he dicho Es el que has tumbado antes Nah, me matan, me matan Suda, joder Qué mala suerte esta partida También para rotar, tío Está aquí delante, él, tío Son dos, son dos, son dos Van a posear, van a posear, van a posear Triguetes Guay Herido uno El otro arriba Por atrás, por atrás, por atrás Se mete, se mete dentro Remata, remata el tío Guay, 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 guay No, remato, eh Guay Muy guay, muy guay Está un tiro, está un tiro Que no sé dónde está, bro Se va con el coche Se va con el coche Muerto, muerto, muerto Vale, buena, buena Bro, no renta, hay arriesgar más ya Arriba, arriba volando Sí, sí, no hay que pelear Nos ve, lo quita la posi, bro Coche delante Pasos aquí delante también, bro ¿Tocao? Sí Acaban de usar Vale, agachado, agachado, tranquilo Vale, aguántala, eh Arriba, arriba, suba, arriba Guay, tú no, guay, tú no Aquí, aquí detrás No, te creo, bro Te lo he dicho, bro Muerto uno Buena Remata, remata, remata Remata si puedes Corre Me la juego, eh, bro Sí, sí, cura Bro, ahí te la has jugado muchísimo, tío Increíble Pasos, pasos Adelante, adelante, adelante Tírala, 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 bro Que yo voy muy tocado Todavía no, eh Todavía no Aguántala Tiro eso Se va con coche, creo, eh Vente, vamos a subir al tejado Vente, que se puede subir, eh Espérate, espérate Me estoy curando lo máximo, bro Vale, bro, bro, voy a hacer una cosa, eh Tiene que estar cerca, este, tío Tiene que estar cerca Me la voy a jugar, bro Ayuda Tranquil, tranquil Muertos todos Espero que no sean pros de Fortnite Joder, no No, mames Gratis No, gratis No, me la conté No, me la conté Había tenido que ser creativo El otro aquí, el otro aquí, bro El otro, el último que se queda Muerto Vale Bro, llevo siete kills, eh Eh, yo seis Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda Se está tragando zona Aquí, 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 bro Con Franco No, tira la grieta, bro Tira la grieta Tiro, tío, grieta, tiro, grieta Pero, espera, espera Aguanta, eh Aguanta en el aire Aguanta, aguanta arriba Aguanta arriba Es nuestra chat Creo que la tenemos Creo que la tenemos Si no es broma Aguanta en el aire Quedan cuatro equipos, bro Bro, aquí queda un duo en la roca Está frío, eh Está frío, bro Estamos bastante jodidos O sea, están un duo ahí Y otro duo aquí Vamos aquí arriba Vamos aquí arriba Tenemos el high, eh Lo han quitado, nos lo han quitado Nos lo acaban de quitar, ¿no? Aquí, mira Es solo uno, es solo uno, es solo uno Es solo uno Tiene, tiene, tiene Tiene paquete encima Se le acaban las balas ya Son dos, son dos, son dos No muerto Top tres, top tres Ampeter, bro Ampeter, bro Pero da igual Ampeter iba por delante, bro Tendríamos que haber tirado otra de esto, tío Ya, pero llevamos muchas kills, eh, bro Dudo que lleven tantas kills, eh Ya está Ha perdido, ha perdido, bro Ha perdido, ha perdido Ampeter, ha perdido Ha perdido Muy bien, muy bien Bro, pelean, eh Dos duos, dos duos Dos duos, bro Chunker, ¿no? Van a la casa del final, eh, bro Aquí, 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 aquí 28 White, white, uno, he tirado Le vi, le vi, le vi Muy guay, un tiro La zona del puerto Está muerto, está La zona del puerto, bro ¿Te lo cargas? Sí, sí, sí Ten cuidado a los otros, eh Ten cuidado a los otros, bro Muerto Vale, buenísima, bro Vale, depende de donde cierre, bro Podremos ir a por el jetpack Depende Vale, vigila los gustos Grieta portátil, bro Hello Nah, estoy muerto Me he escapado, bro Aquí, 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 bro White, un herido, un herido El otro dentro del zoo Un herido Eh, he salido, he salido Muertos Buenísima, bro Es que como lo sabía, tío Qué asquerosos, tío Puto chuches Sí, estos son el Sergi No te muevas, no te muevas Nada, eh ¡Viene! No, me mató uno No puede ser, caray No puede ser No, 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 tío No me lo puedo creer Hice bien en escaparme Porque se centraron luego contigo Y luego entré yo Paso, paso, paso aquí, Dante Vale ¡Este era el cañón, el cañón! Que se vaya, que se vaya Parate, parate, parate ¿No quieres ir a por él? No, 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 no Espérate, espérate Que está aquí, eh Que está aquí Que lo matamos Que es uno Sí, lo veo, lo veo Corre Sigue volando, sigue volando el tío, bro No, está aquí en este arbusto Ya, por aquí ¿Lo ves? Delante, delante, delante Vale Bro, bájate, bájate, bájate ya No No, no, no Otro dúo, otro dúo, otro dúo Tiro, tiro el escudo, tiro el escudo Sube, vale Esto nos acaba de salvar la vida Lo saben, ¿no? Sí, sí, está ahí delante el tío, eh Voy a asombrarme por aquí 27, 41 White No, me han quitado la kill, tío El otro está en el agua El otro está en el agua 26, white Muerto, muerto, muerto Buena, buena, brazo Ten cuidado el escudo, tengo cuidado el escudo, eh ¿Muerto? No, 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 de arriba Arriba, arriba, arriba Lo veo, lo veo Vente, sube, sube, sube Dale, dale, dale No Me pito, me pito Sube, sube No, no, no Te vas a buscar, bro No lo hagaste, no lo hagaste Vale, vale Aquí ya está Sube Claro que estoy, un tiro Nos están siguiendo, nos están siguiendo No No, no, bro, estamos muertos Vale, rápido la grieta, la grieta, eh Sí, sí, grieta, grieta, 100% Me tengo que tirar otro Tranqui, tranqui Sí, para eso están, para gastarlos Están a la derecha, ¿no? Sí, hay gente muy cerca Vale, vamos a tener que rotar con túnel de viento, eh Vamos ya, bro, mejor Están aquí, eh ¿Tienes impulses? Yo tengo... Sí, tengo seis, tengo seis Vale, vale Están aquí, bro Son estos, este es Agustín, seguro, yo creo, eh No me jodas Seguro, bro Si ya lo han dado aquí, el primero que pilla es ese Volamos, volamos ya, volamos ya Ignoramos todo, ignoramos todo Me la suda, me la suda, quien sea Están en el... Sí, sí, son esos, son esos Están arriba Están arriba, eh Vale, vale Túnel de viento, hacemos el bug Túnel de viento, bro Hazme caso No sé hacerlo, bro Sí, sí, cállate aquí abajo, aquí abajo En el cesto Me han dado, ¿eh? Hay gente, hay gente, hay gente Pero no nos matan, no nos matan Cállate aquí ¿Qué hablas? ¿Y esto qué es? ¿Esto se puede hacer? Sí Se puede hacer Hay dos midas ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? Bro, estos son dos free kills Qué ratas, bro Qué ratas estos dos Bueno, nosotros también, eh Pero quien tenga miedo a morir Que no nazca Nos vamos Bro, en montaña Un dúo peleándose en montaña Eh, caes tú, caes tú Y yo te sigo Vale, cae conmigo Uno aquí Vale, bro Se han subido contigo Se han subido contigo Muerto, muerto Agustín, muerto, Agustín Muerto, Agustín Bueno, top 5 No está mal, no han venido los dos O sea, el chavis fuera de zona Y me viene Rafa y Sergi a pusharme Mulo, Rafa Tienes uno al lado Tienes uno al lado Wait, 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 wait No puedo, me tengo que curar Está aquí, eh No me hagas eso, Rafa No me hagas eso Vamos, vamos Ha matado al otro Ha matado al otro Está muerto, vamos Rafa, me cago en todo, tío Qué horrible Qué horrible ¿Cuántas kills hemos hecho? Seis Seis, tío Pero qué mal No puedo hacer eso, tío Me cago en la puta Nosotros a lo nuestro Sí, 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 a lo nuestro Jugamos a lo nuestro, tío Ya está O sea, en plan Auglila, auglila, hermano Eh, sálganse Eh, se han salido todos, bro Joder, bro Una auglila, impulses y todo Es que me están robando, bro Tiro esto Eh, 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 eh Mira, mira, mira El pájaro, el pájaro, el pájaro No tengo nada, eh Mátalo, mátalo Que tengo una escopeta Solo Bro, ¿qué haces? Bro, que está botando Lo tengo, lo tengo MK7 Está botando, tío Vale, vamos a campear aquí Entonces Tengo dos grietas, sí, acuérdate Por atrás creo que no hay nadie En teoría Bueno, yo creo que sí Aquí hay uno fijo, bro Ese mao, eh Mira, aquí Abajo de la estatua Abajo de la estatua A la derecha, bro Vale, lo he visto, lo he visto Vale, le caigo, le caigo dentro Vamos, sí, sí, vamos No sé cuántos son, eh Es uno Solo veo uno Solo veo uno Hayez, oja, mire Me acargo Herido, herido, herido Mi amor, mi amor, mi amor Ja, 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 ja ¿Vale? ¿Vale? Lancha, lancha por detrás Lo veo, lo veo, lo veo Son dos, son dos, son dos 26 Baja, baja Se ha cargado la lancha White, white, white Uno, white, uno ¿El de la lancha? Es de la casa En derecha Otro dos, dos, dos Me ha dado con el Franco Me ha dado con el Franco Tiro escudo No No, tiro escudo No, bro, bro, mira que estás Bro, mira tu vida Tiro escudo Ya, pero que he tirado escudo Justo al momento, tío Me dan en el aire, eh Se piensa que soy yo, bro Mejor, mejor Me bajo al helicóptero, creo No, 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 que no tiene gasolina No bajes al helicóptero Aquí, uno aquí solo A dos, son dos Aquí ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Conmigo lo ves? Aquí delante Un ninja, bro Sí, sí, lo veo, lo veo Me estáis parando, me estáis parando a mí Nah ¿Lo haces? No, bro ¿Has herido? El otro lo tienes en la rejilla Me cago en Dios, tío Me cago en Dios, tío Las dos putas partidas Que ha cerrado por aquí, tío Las dos putas Que se nos han complicado, tío Literalmente Tío, tenía que tener puesto Lo de marcar, tío Me cago en la puta He dicho 40 veces Está ahí, está ahí Ya, pero es que no te estaba viendo Ahí Ya, ya, por eso Por eso que tenía que haber tenido Lo de marcar, tío Y encima le hemos dejado Dos grietas a estos tíos Ya está ¿Quién la ha ganado? La ha ganado Agustín, bro Encima creo que nos hemos quedado A un top de llevarnos pasta, bro A uno Tiene que actualizarse Supongo que hasta que no Supongo que hasta que no falte Es que top 22 en la última, bro Y hemos hecho top 3 y top Top 3 y top 2, bro O top 4 y top 3 Top 4 y top 3, sí Top 4 y top 3 Y la primera fue troleada ¿Cuándo hicimos la primera? También troleamos, eh Esta ha sido la peor Ya está, bro ¿Terceros? Bro, terceros Cuatro Bro, terceros Terceros, bro Terceros, bro ¿Terceros? Terceros, bro Terceros Han actualizado Hemos quedado terceros No te creo Terceros, ¿cuánta pasta es? Puto Rafa Cómo le gusta el dinero, eh No te creo Mil pavetes No te creo Mil pavetes Puto Vicens y Grefg Mira que lo sabía Subtítulos en la sección de